¿Dónde está? Oigan, ¿quién es ese? Un vago. No se preocupen. Nos tienes a nosotros. Si viene aquí, le romperemos la cara. ¿Qué quieres? Tu vida. Voy a tomarla. No me digas. Pero no me gusta estar encerrado. No me gusta ir a prisión. No debiste golpearla. ¿En serio? Me gustaba como era antes. Quédate con la ramera. Ya no la quiero. ¡Me gustaba! ¡Ai! 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 Lee La próxima vez no habrá pelota Amigo Ya sabes a qué me dedico No soy perfecto Debiste esperarme Lo valgo